¿Y se va a recuperar? ¿Entonces Santa morirá? No lo sé, nena. Tiene que salvarse. Eli, debes tomar mi cristal y ponerlo junto al de Santa. Vos, si haces eso, tal vez no podamos salvarte una segunda vez. Tal vez te conviertas en un juguete para siempre. Tenemos que hacerlo. Todos los niños del mundo lo necesitan. ¿Pueden imaginarse un mundo sin Santa Claus? ¿Me dejan un momento a solas con Santa? ¿Me dejan un momento a solas con él? 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 ¡Despierta, Santa! Y vamos a ser mejores amigos por toda la eternidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que volver ahora al polo norte. Solo el gran carámbano de Navidad salvará vos ahora.